¡Hola, hola provincia! ¿Qué tal? El gusto inmenso de estar nuevamente en contacto con ustedes. Segundo programa especial de los Juegos Epade en Santa Cruz, en Río Gallegos, acá en el bánker El Viejo Mirador, donde estamos instalados para llevarles el resumen diario. Lo que pasó en el día de hoy, fundamentalmente, con nuestra provincia, que ha tenido un muy buen día. Hoy, segundo día de competencia. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal provincia? Así es, un día realmente positivo para la provincia, tanto en deportes individuales, con varias medallas, como así también en los deportes por equipo, alternando buenas y malas, pero con ya una fase decisiva, dado que mañana se van a conocer en deportes por equipo los clasificados a semifinales. La natación, también el atletismo, habituales cosechadores de medallas, como fue también en el día de hoy, que arrancó, de hecho, la natación. Pero ayer, el día cerró con medallas para la provincia de Chubut en el judo, así que vamos a repasar lo que tiene que ver con la presentación del equipo chubutense, allí en el gimnasio municipal de la ciudad de Río Gallegos, donde tiene base, donde tiene sede, el deporte de contacto para nuestra provincia. Así es, y ayer con la participación de dos chubutenses, con grandes actuaciones y que pudieron subir al podio. Denis Campos, en la categoría hasta 55 kilos, obtuvo medalla de bronce, a quien vemos en imágenes con el kimono blanco, sumó para nuestra provincia puntos importantes, se subió al podio, tercer lugar para él, y más tarde llegó la medalla más deseada, tal vez, la de oro para Lautaro Zahama, en la categoría hasta 50 kilos, también sumó puntos importantes para nuestra provincia. Así es, y bueno, la actividad continuó en el día de hoy, con la actuación ya femenina, en este caso de Melanie Morales, desconocida ya por su gran actuación en lo que fueron los Juegos Nacionales de la Araucanía, donde también hizo podio. Bueno, hoy, en estos Juegos Cepade, en la categoría hasta 57 kilos, se colgó la medalla de bronce, finalizando en tercer lugar. Tres competidores para chubut, hasta el momento en los Juegos, los tres se han subido al podio. Y tres medallas, ¿no? Para la provincia, una de oro, dos de bronce, ha sumado el judo en dos días de competencia, así que disfrutamos de las artes marciales. ¡Gracias! Muy bien, hasta ahí lo que dejó el judo, el deporte de contacto. Tres medallas para la provincia, una de oro, dos de bronce, en dos días de competencia. Así es, y mañana va a continuar la actividad, última jornada para lo que es la actuación individual, después quedará para el día viernes lo que es la competencia por equipos. Denis Campos, decíamos, medalla de bronce, Lautaro, Zajama, medalla de oro para la provincia, con ellos hablamos. Un poco nervioso y asustado, pero siempre con ganas. Siempre tengo a mi mejor amiga que me apoya en todo. Y Lautaro, mi mejor amigo desde chiquito, siempre estamos juntos en los torneos. Fueron muchas peleas hoy. Sí, muy seguido, me sentí muy agotado, pero intenté dar lo mejor que pude, y me siento orgulloso de todo, y también de mi compañero. ¿Sentiste que fue sintiéndose el desgaste en las últimas, ya por ahí estabas muy cansado? Sentía la gana hasta de vomitar. ¿Esto es habitual, que sucedan tantas peleas en un día? La verdad que no, creo que es porque hubo muy poco, las categorías estaban un poco vacías igual, pero sí puede pasar, es común que te puedan dar la lucha seguida. ¿Cómo te sentiste vos en las primeras con victorias? La primera me sentí bien, la segunda ya estaba agotada, y la tercera y la cuarta ya estaba muerta. Pero igual es algo que yo tengo que mejorar ahí, no del torneo, es algo mío. Bueno, y además el nivel por ahí ya lo conocías, ustedes patagónicos tienen, ¿sabías más o menos con qué te ibas a encontrar? Sí. Hubo un cambio de personas que no conocía y un poco de desgaste mental, pero todo en lo común. ¿Conforme igual con estar arriba del podio? Sí, muy conforme, orgulloso. Lautaro, bueno, también imagino, muy contento, ¿no? Te llevas el uno, te llevas el oro, imagino que feliz. Sí, bien, feliz. ¿Cómo te fuiste sintiendo en cada una de las peleas? Bien, asustado, un poco nervioso. ¿Cambia mucho que sea representando la provincia esto de los nervios a un patagónico común que tienen de vez en cuando? Sí, sí, cambia mucho. ¿Y acá con algún accidente, pero que quedaste en pie, pudiste seguir luchando? Con un poco de dolor en las piernas. ¿Qué pasó? ¿Un golpe de cabeza? Sí, igual. Más allá de eso, igual pudiste recuperarte, pudiste seguir luchando, hasta ganaste por Ipón. Sí. ¿Estaba planeado? ¿Cómo la planificaste? ¿Cómo la pensaste la pelea? ¿O con tu entrenador? ¿Cómo la trabajaron? No, no, fue al instante, no. Vos venías de los empates de la anterior, en La Pampa, de ganar el oro, y ahora, bueno, la idea era sostener ese primer lugar. Sí, sí, salí primero. Bueno, ¿y sabías, conocías a tus rivales? No, no. ¿Todos nuevos? Sí, eran nuevos. Muy bien, ahí estaba la palabra de los medallistas, los que sumaron puntos para nuestra provincia en el Judo. Puntos importantes que, obviamente, acrecientan lo que es la esperanza chubutense en la tabla general. Hasta acá, David, primera parte de lo que dejó el día de ayer. A la vuelta de la pausa nos metemos ya en el segundo día de competencia y todo lo que pasó en el día de hoy. Muy bien, continuamos, segundo bloque, programa especial de los Juegos Sepade. Estamos en Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, el organizador de esta decimosexta edición de los Juegos Sepade, David. Así es, y vamos a meternos directamente con lo que es la actividad del atletismo, que ya desde el inicio, desde la jornada del martes, comenzó a sumar medallas en lo que fue la primera presentación, sobre todo en lo que fue la rama femenina, donde el día de ayer se destacaron... Cinco medallas. Cinco medallas fueron el día de ayer para el atletismo femenino. Sí, así es. Como decíamos, la Esquelense, Nimba Sanlauren, se colgó dos medallas. Fue ganadora de la prueba de 100 metros con vallas y resultó segunda en 100 metros llanos. En esa misma prueba terminó en segundo lugar Sara Calabró y, por último, en 800 metros, también hubo doble medalla para el equipo chubutense con Alzul Marchak, que fue segunda, y Maya Arbe, la hija de Joaquín Arbe, el reconocido Joaquín Arbe, que terminó en el tercer puesto. También en los 800 metros para Maya Arbe. Ya en el día de hoy aparecieron más medallas para la provincia de Chubut en el salto en largo femenino. Denise Torres, la de Rawson, se quedó con la medalla de plata, 4 metros 51 centímetros, fue su registro. Y Sara Calabró también se subió al podio, la de Puerto Madryn, de origen africano, de Guinea, con 4 metros 42 centímetros, también pudo quedarse con la medalla de bronce. Y ya en el cierre de lo que fue el segundo día de competencia, apareció la aposta 4 por 100 para nuestra provincia y medalla de plata para las chicas de nuestra provincia. Pero hablábamos del día de ayer, ganadoras que dejaron nuestra provincia en el atletismo femenino. Con ellas hablamos. Sí, estoy súper contenta. La verdad que me sentí bien corriendo, a pesar de que el clima estaba bastante fuerte, por ahí iba mucho viento, estaba lloviznando, hacía mucho frío. Pero la verdad que fue una linda carrera. 800 metros, ¿era de las pruebas que habías trabajado para tener buenos resultados? Sí, 800 es, digamos que es mi prueba, entreno para eso. Y ya la corrí el año pasado también, en un epave. Y la estuve corriendo todo el año, así que nada, me encanta y feliz con el resultado. Bueno, ¿cómo fue la carrera, largada, desarrollo, final? La largada estuvo bien, me tuve que poner primera y digamos que tiré la carrera. Y bueno, en los últimos metros quedé con pechazo, a pechazo con Ornel a la Pampiana. Y bueno, ahí por eso quedé de segundo puesto, pero estuvo bastante bien. Con plata en un fotofinish, imagino que es casi un oro, ¿no? Sí, 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 estuvo ahí cerquita, pero bueno, la próxima se hará. ¿Qué queda para el resto de los días de competencia? Hoy tuve el 300 y el jueves está la aposta larga, la sueca. Y bueno, supongo que ahí me van a meter en el 4, por ahí, no sé. Bueno, a ver, Maya Arbe, por acá un pasito para adelante. También, imagino, contenta, arrancó la competencia, te pudiste subir al podio. Sí, muy feliz, contenta. ¿Corriste con Azul? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo trabajaron? Se sintió bien, me gusta correr con ella. Es la primera vez igual que corro. Y se sintió bien. Bueno, uno habla de Arbe, imagina fondos y no tanto carreras de pista. ¿Cómo te sentiste en ese aspecto? Bien, me sentí bien. ¿Cómo la trabajaste o cómo la imaginaste la competencia para poder quedar en el podio? Sí, yo no imaginé quedar en el podio, o sea, pensé, una vez que no vengo entrenando muy bien, es como que, más o menos, pero me gustó, me gustó haber quedado en el podio, de poder quedar. 800 metros, una prueba que conocías, que trabajaste o que la encontraste un poco acá. No, creo que siempre corrí 800, me gusta y amo correr 800. Conforme con lo que viene pasando acá en los epades, con los días, bueno, el clima no ayuda para nada, ¿no? No ayuda para nada el clima, pero sí, contenta. Bueno, la pista tampoco es de las mejores que han encontrado en este tipo de juegos, ¿no? No, pero para correr está bien, o sea, conforme, está mejor esta que ponerle una pista de tierra, está mucho mejor. Bueno, ¿qué te queda vos el resto de los días? Ya competí los 800 más, no tengo más nada, no. Bueno, te volvés a skate con medallas, no es poca cosa. No es poca cosa. Bueno, acá en Inva, con dos medallas en el día de ayer, en lo más alto de vallas, en el segundo lugar de los 100 llanos, imagino que muy conforme lo tuyo. Súper, pero súper conforme, no puedo creer esto porque pensé que me iba a ir de otra forma, pero súper contenta, súper. ¿Qué imaginabas en la previa? ¿Qué imaginaste el día anterior a la competencia? Estaba muy nerviosa porque era la primera vez que corría 100 con vallas, o sea, siempre corría 80, es casi lo mismo, pero estaba muy nerviosa. Pensé que iba a quedar tercera, o sea, podio sí, pero no pensé que en lo más alto. Después en los 100, algo me imaginaba porque estaba bastante rápida, entonces pensaba que iba a quedar en el podio también, pero no pensé que iba a ser tan buen tiempo tampoco. ¿Cómo juega en la cabeza el hecho de tener que preparar distintas pruebas para el mismo día? Es bastante complicado porque, por ejemplo, no sabía si concentrarme en el 100 con vallas, o en el 100 llanos, o en ambas cosas. Entonces era como, no, 100 con vallas, no, 100. Entonces es como un lío, pero es bastante lindo porque es como, siento una confianza de los técnicos, o sea, de Chubut, que por algo me eligieron, siempre pienso. Entonces me encanta esa sensación de que confían en mí. ¿Qué queda para el resto de los días? ¿Se te quedan competencias? Sí, hoy me queda la aposta 4 por 100, mañana los 200 metros llanos, y al otro día, o sea, el jueves, la aposta sueca, que es la aposta larga. Hasta ahí la palabra de las chicas que se quedaron con medallas en el día de ayer por el atletismo femenino, David. Así es, que, bueno, reiteramos, hasta ahora las chicas son las que se vienen sacando en el atletismo para la provincia de Chubut, y bueno, vamos a seguir repasando lo que ocurrió en el día de hoy. 4 por 100 fue la aposta que cerró el segundo día de competencia con una carrera fantástica para la provincia de Chubut, con un trabajo de Nimba Sound Library, que fue la segunda de las cuatro que componen el equipo. Dejó al testimonio para Ana Calabró en la primera ubicación, y llegaba el remate para la provincia de Chubut por parte de Denise Torres. Hubo que ir al fotofinish, la provincia se quedó con la medalla de plata, sumaron puntos importantes, y con ellas hablamos. Chicas, felicitaciones, hicieron una gran carrera, ahí nomás del oro, ¿eh? Muchas gracias, sí. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo trabajaron en equipo? A mí me re gustó, me sentí cómoda. A lo primero estaba nerviosa porque tenía miedo de hacer algo malo, partía en falso, pero después se me pasó. Te tocó prácticamente largar con granizo. Sí, todo el granizo fue horrible, pero después, tipo, fue un rato nomás, y después se fue. Bueno, y había que entregar el testimonio de la mejor manera, ¿cómo lo hiciste? Me gustó como lo hice porque lo hice con Nimba, y siempre nos sale todo bien. Y nada, eso. ¿Y después cómo viviste la carrera, el resto de la competencia, cuando veías a las chicas de atrás? Re bien, re bien, porque veía que venían bien, y nada, contenta. Nimba, te tocó prácticamente tus 100 metros, viento en contra, me parece, ¿no? Viento en contra y todos los granizos, así. ¡Ay, Dios! Sentía las piedritas, ¿no? Horrible, en pocas palabras, horrible, pero igual, linda experiencia porque correr con ellas siempre me encantó, y bueno, ahora me encanta mucho más. Recibiste y automáticamente empezaste a picar en punta. Sí, fue, o sea, una sensación, no sé, fue diferente, como, creo que el granizo y el viento en contra, como que me impulsó a correr más fuerte, pero, pero igual, bien. También es un poco, para todas, es recibir y dar lo máximo, ¿no? Sí, siempre, lo máximo, encima no había final, o sea, como corrimos todas, esa era la única vez que corríamos, así que con todo, siempre. La tranquilidad que habías entregado primera para que siga Chubut adelante, ¿no? Sí, igual, o sea, tenía como una, no una presión, sino que estaba súper nerviosa por ellas, porque, no sé, siempre siento como nervios por todo, o sea, aunque ella esté haciendo salto en alto, yo estoy nerviosa por ella, entonces, sí, igual los nervios después de que yo haya corrido. Sara, también te tocó recibir y dar el máximo de lo que tenías para seguir con Chubut adelante. Sí, es cierto, y bueno, hice lo que pude, estaba muerto, no daba más. También te tocó gran parte de tu recorrido con viento en contra. Sí, parte de viento en contra y me costó un poco arrancar. ¿Cómo te sentiste en la posta, en el equipo? Bien, bien, digamos, como moro, nervioso también, sí, y remoto, estoy cansado. ¿Y cómo te sentiste vos en tu parte de recorrido, en recibir y entregar? Me sentí bien, pero parte me asusté por ella, porque como que se cursó y pensé que se iba a andar a nivel, y ahí llegué y ya me tiré al piso, no daba más. Hoy recibiste tu medalla individual y ya tenés una medalla en equipo también, así que felicitaciones. Gracias. Por acá, Denise, también en lo tuyo, te tocaba rematar la carrera a dar todo lo que había, ¿no? Sí, sí, estaba media cansada por el largo, porque pensé que eran tres saltos nomás, y terminaron siendo seis, así que estaba matada. Pero bueno, hice lo que pudo. Bueno, y ahí, palo y palo, el fotofinish. Ahí, al pechazo. ¿Vos venías primera? ¿Veías que te...? Sentía los pasos de la... no, de Jane, se llama de Pampa, sentía los pasos atrás, así que... Bueno, ¿y eso qué significa? ¿Sentir los pasos atrás? Sabés que hay que dar todo, ¿no? Hay que darle más, y ya no me da mal la pierna, y no me da mal la respiración, no me da más nada. Hice lo que pasa. Bueno, y en el pechazo te diste cuenta que no alcanzó, revolviste el testimonio. Sí, estaba matadísimo, re enojada. Pero bueno, metimos podio, que es lo importante. Una medalla de plata, no es poca cosa, un segundo lugar, así que vale, ¿no? Vale, vale. Y más porque sobe puntos con el largo, así que me siento bastante cómoda. Bueno, en el largo... Medalla de plata. Medalla de plata, también, ¿cómo fue eso? Muy bueno, la verdad, me sentí recómoda. A los últimos tres saltos igual, estaba muy cansada, porque no sabía que eran seis, así que eso. Sara, también, medalla, en el largo. Sí, medalla de plata, salí. ¿Cómo fue el largo? ¿Es una prueba que trabajás? ¿Más de pista? ¿Cuál es tu especialidad? Sí, en realidad no me sentí muy cómoda en la carrera, porque no estoy acostumbrada a correr en esa pista. Y en el largo, ¿te sentiste bien? ¿Es lo tuyo? Sí, parte, sí, parte, no. Porque... Pude hacer lo que puede, en mi técnica que hice, pero no. Algunas cosas salieron y otras no. Te llevas una medalla. Sí, ahí la llevas, por ahí. 4 por 100, medalla de plata, ¿eh? Para las chicas de la provincia, el atletismo femenino suma todos los días. Todos los días ya son ocho medallas en total y, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en la jornada de mañana. Bueno, se espera con ansiedad, sobre todo en la rama femenina, los chicos que intentan mejorar sus ubicaciones, sus tiempos para poder sumar medallas también, y el atletismo masculino y el femenino da pelea en estos Juegos Epades. Se pasa rápido, David. Se pasa rápido. Mucha información, mucho material. Mucho material, mucha información. Segundo bloque que se fue a la vuelta. Cerramos con la natación y el resumen del día. Tercer y último bloque, programa especial de estos Juegos Epades acá en Santa Cruz, el otro deporte que siempre es protagonista, es la natación. Así es, Juan, que hoy comenzó con su actividad en lo que es el natatorio del Club Hispano, con, bueno, cinco medallas para la provincia de Chubut, todas para la rama masculina en este primer día de competencias. Muy bien, y ya disfrutando de las imágenes del natatorio de Río Gallegos. Qué calor que hacía David ahí adentro. Tremendo calor, bueno, como es habitual en lo que es cualquier natatorio en este tipo de competencias, además con mucha gente acompañando, no solamente las delegaciones, sino muchos padres, muchos acompañantes, realmente un marco espectacular para esta primera jornada que, como decíamos, dejó cinco medallas para el equipo chubutense. Comenzamos el repaso. Joaquín Ismael logró la primera medalla de oro para el equipo y la delegación de nuestra provincia. Esto fue en la prueba de 200 metros de espalda. También en segundo lugar y dos medallas de plata para Mateo Lunacev, que terminó, como decíamos, segundo en lo que fue más tarde, un rato más tarde, la prueba de 100 metros libres. El mismo Mateo Lunacev luego se calzó otra medalla de plata en lo que fue la disciplina de 50 metros mariposa. Continuando con el repaso, volvió a subir al podio Joaquín Ismael en los 400 combinados, una de las pruebas más largas y más duras que tiene este evento, terminando en tercer lugar y colgándose la medalla de bronce. Y la otra medalla de tercer puesto quedó en manos de Jeremías Currumil en 50 metros mariposa, quedando justamente detrás de Mateo Lunacev, que había sido bronce. Cerrando la jornada en lo que son los puntos importantes en la natación, la aposta 4% combinada de varones terminó en el primer lugar, logró el mejor tiempo y de este modo sumó los puntos grandes, los puntos importantes para lo que es la rama o lo que es la sumatoria general. Las chicas finalizaron en quinto lugar de lo que es la aposta 4% combinadas, en lo que es la fase individual no hubo medallas. Y hay que destacar que la aposta 4% suma puntos importantes, donde cada uno de los nadadores corre 100 metros, cada cual en un estilo, ¿no? Así es, 4% combinadas, obviamente empiezan con la disciplina o la modalidad de espaldas, continúa con mariposa, el tercer nadador hace lo que es la disciplina de pecho y cierra con estilo libre, con lo cual se define la competencia. Y ahí veíamos la felicidad de los chicos chubutenses a la hora de subirse al podio, de colgarse las medallas, de sumar puntos, no solo para la natación, sino también, por supuesto, para el medallero general que va a determinar el campeón 2022 de estos Juegos Cepades. Bueno, la felicidad la tenía la entrenadora del equipo chubutense. Así es, Gisela Finocchiaro, la entrenadora de la localidad de Esquel, feliz también por este momento de los chicos, decía lo siguiente. La verdad que arrancamos muy bien, muy fuerte con los varones. Fue una jornada rápida, a pesar de que haya habido pruebas de fondo, de 400 combinadas, pero la verdad que muy positiva, arrancamos mejor de lo esperado. ¿Cuántas medallas, distintas competencias y en varones y mujeres? Sí, tuvimos varios podios en varones, en pruebas en Nidualer, dentro de los 400, los 100 libres, los 200 espalda y el relevo 4x5 combinado de varones que terminó primero. Y las mujeres tuvimos entre el primero y el cuarto puesto, y con algunas que quedaron fuera de las primeras octavas. Así que peleando con las mujeres mucho a nivel, pero bueno, vamos a ver cómo sigue mañana. Circuito patagónico, se conocen y mucho. ¿Día esperado en cuanto a los logros? ¿Alguno sorpresivo? Lo que pasa es que tenemos cuatro nenas que son debutantes, algunas todavía están en la primaria, tienen 12 años. Había mucho nervio, mucha ansiedad, y la verdad que más allá de que no haber tenido algún podio, pudieron bajar sus marcas, que es lo que buscamos con ellos, que es el proceso y el trabajo para Araucanía. Las chicas que estuvieron en Araucanía este año son del semillero de Pade, y la verdad que apuntamos a eso, pero vamos a ver si mañana podemos mejorar en Pecho, que tenemos buenas nadadoras, en Mariposa también, así que vamos con esa expectativa, poder subirnos al podio mañana. Nenas chicas, decías, nervios, ansiedad, hay que trabajar de alguna manera especial para que lleguen justamente al debut de la mejor manera, porque hacía ya un par de días que estaban acá en Santa Cruz. Sí, el tema, en una edad tan temprana, es de 12 años, son nenas que no son muy tolerantes a la frustración, emocionalmente son muy sensibles, entonces hay que estar atentos en cada detalle, para que ya puedan saber que cada prueba es un inicio y un final, no hay que ya toco la pared, ya tengo que reiniciarme, resetearme, y eso es lo que enseñamos en este proceso. Pero bueno, en la primera jornada lo se pudieron llevar bastante bien, el relevo mucho no les gustó como terminaron, pero bueno, era muy fuerte el relevo de La Pampa, de Santa Cruz, Santa Cruz está teniendo nadadoras muy buenas, y bueno, ellas como debutantes no las conocían, nunca se vieron, solo algunas se vieron en el match, que estuvieron hace dos meses las chicas, pero bueno, conociendo y aprendiendo. Muy bien, y la felicidad de la entrenadora, del equipo de natación, momento para el resumen del día, para repasar justamente lo que pasó en el día de hoy con nuestra provincia. El resto de los resultados, el resto de las disciplinas, en este caso por equipo, porque en lo que es justamente los deportes por equipo, ya comienzan a definirse las fases regulares, de hecho mañana, entre las horas de la mañana, se estará definiendo el pase a semifinales de cada una de las disciplinas, y vamos a comenzar a repasar lo que ha sucedido hoy. El volei femenino, en el primer turno, le ganó a Neuquén 3 a 2 en un partidazo a Neuquén, le ganó, en Teibre, le ganó el seleccionado de la provincia, y en estos momentos está terminando su partido ante Río Negro. Así es, el volei masculino también, ante Neuquén, pudo ganar, ya que ayer había perdido sus primeros dos compromisos, fue 3 a 0 justamente ante el equipo neuquino, ahora también está jugando un nuevo compromiso ante Santa Cruz, también buscando la victoria que le daría la posibilidad de esperar a mañana, con chances de clasificar a semifinales. El básquet femenino le ganó en el primer turno, en la mañana, 59 a 39, a Tierra del Fuego, y por la tarde encontró derrota ante Neuquén, 65 a 49. El básquet masculino no tuvo un buen andar en la jornada de hoy, fue caída clara ante Río Negro, 88 a 64, un partido que no tuvo paridades. Bueno, y ahora quedó un poquito complicado, el equipo chubutense, en estos momentos, hace minutos, arrancó su duelo ante Santa Cruz, necesita imperiosamente una victoria para mañana, en el último partido de la fase regular, intentar meterse entre los mejores cuatro. El fútbol femenino en Puerto Santa Cruz, otra de las sedes que tiene Santa Cruz, ayer le ganó a la Pampa 3 a 0, hoy empató sin goles ante Neuquén, 0 a 0, tiene 4 puntos el equipo femenino y es líder de su grupo. Mañana estará cerrando el grupo y la clasificación ante Santa Cruz a partir de las 18 horas. Así es, y el fútbol masculino, en Piedra Buena, que ayer no había arrancado bien en su debut, había perdido 2 a 0 ante la Pampa y quedaba un poquito jugado a la hora de mirar la clasificación, hoy pudo recuperarse con gol de Matías Chiquichano, venció por la diferencia mínima a Neuquén. De este modo, ahora con este triunfo se acomoda en el grupo, mañana va a estar jugando ante Tierra del Fuego en horas de la tarde, en caso de ganar también será otro de los clasificados a la etapa de semifinales. Y en Río Turbio se está llevando adelante el ciclismo de montaña, por primera vez en la historia de los Juegos Epade, el ciclismo de montaña, recordemos que hasta la edición pasada era ciclismo solo de ruta, hoy en la modalidad de rally por vueltas y esperamos aún resultados y definiciones para la provincia. Así es, bueno, esto se estaba definiendo en horas de la tarde, competencias largas generalmente, y bueno, todavía estamos esperando la oficialización, pero con chubutenses por suerte y con la alegría de que tanto el equipo femenino como el masculino están completos y seguramente van a dar lo mejor por la provincia. David, no nos queda tiempo, nos corren del aire, cumplimos con el segundo programa especial de estos Juegos Epade y por supuesto el compromiso para estar mañana nuevamente. Así es, mañana seguramente vamos a estar ya con las definiciones en los deportes por equipo, en los deportes individuales con la sumatoria de medallas, esperando que sea otra gran jornada para chubut. Abrazo gigante para toda la provincia y nos reencontramos mañana, otra vez a partir de las 21.30.